Un placer para MSTV colaborar con un acto musical, con un concierto benéfico del gran pianista Malet Yandali. Gracias por estar con nosotros. Y Sara, que es la que está en el Comité de Organización de las Damas Diplomáticas Árabes, y un concierto que es ¿Qué día y qué hora y dónde, Sara? Va a ser en el Auditorio Nacional el día 5 de este mes, el sábado a las 7 y media de la tarde. Es una organización vuestra que creo que todos... Es una asociación de Damas Diplomáticas Árabes, que fue creada en 2007 y todos los años hacemos una actividad benéfica. Y este año hemos tenido el honor de que Malet Yandali ha aceptado nuestra invitación para venir y para ayudar a los niños de Siria, que lo estamos haciendo por medio de la asociación del Padre Ángel. Y al mismo tiempo vamos a ayudar también a otra asociación que es APROCOR. Él tiene orígenes sirios, ¿no?, que nació en Estados Unidos. Sí, sus orígenes son siriosas. Él ha nacido en Alemania, pero sus padres son siriosas. Tendrá mucho sufrimiento de ver la situación de los niños y del país. Estás sufriendo mucho por ver la situación de los niños y del país. Es muy catastrófico y una crisis humanitaria. Y mientras que estamos aquí conversando, muchos niños están muriendo todos los días. Por la situación que ahorita está pasando el país. La música puede hacer algo en este aspecto. La música puede hacer algo en este aspecto. Sí, la música puede salvar al mundo. La música va a salvar el mundo. Es un buen titular, a ver si los dirigentes mundiales se enteran. ¿Qué otro tipo de actividades hacéis vosotros? Bueno, nosotros siempre tratamos de buscar asociaciones. Nos piden a veces ayuda y a veces nosotros decidimos en ayudar. Y hacemos actividades como Mercadillo, que lo hacemos anualmente. Esperemos que este año lo podamos hacer en el mes de octubre. Y siempre con la idea de la asociación de ser, somos una asociación sin religión ni política. Simplemente ayudamos a los seres humanos. Entonces, las mujeres árabes se han creado esto por las esposas de los embajadores de los países árabes. Y bueno, tenemos la suerte de que hemos hecho ya bastantes actividades benéficas y ayudando a mucha gente. Hemos aprendido los árabes, aprendiendo mucho los españoles. Y los españoles, mucho de los árabes. Somos la única asociación de diplomáticas árabes en el mundo que tiene miembros, amigas españolas en la asociación. Entonces, es un intercambio cultural, que esa es nuestra idea y nuestro objetivo. La cultura ayuda y la música ayuda. La cultura también. La presencia vuestra de ocho siglos en España fue magnífica para todos nosotros. Y la mezcla está muy bien. Pero todavía existen muchas ideas de una cultura y otra. Y las mujeres, yo pienso que siempre tenemos tantas cosas en común que es una buena forma de conocernos mutuamente. Porque siempre la ignorancia de no conocer a otra cultura nos trae miedos que no existen, que no deben existir. Porque en fin, en el mundo todos somos iguales. Todos queremos hacer cosas buenas en el mundo, ayudar a la gente. Y eso es lo que intentamos hacer. Y yo creo que estamos hasta ahora, estamos bien. ¿Qué es lo que va a tocar? ¿Cuál es el programa que vas a tocar en el concierto? ¿Cuál es el programa que vas a tocar en el concierto? Mi pregunta para ti y para la audiencia. ¿Puedes imaginar el mundo hoy sin música? Mi pregunta para ti y para la audiencia es, ¿te puedes imaginar el mundo sin música? No. En mi mano, es la notación de música más antiguas del mundo. Tiene las notaciones más antiguas del mundo. Y mis ancestros en Siria, cuando estaban libres, cuando no había ningún problema en el país. Inventaron el alfabeto y las notas musicales. Y el sábado, en el beautiful National Auditorium en Madrid, va a tocar una música con la orquesta de España y Juventus. Y vamos a estar todos juntos en una sinfonía por la humanidad. Para hacer todo lo posible para salvar a un niño. Pues nada, nosotros lo único que podemos hacer es apoyar al máximo y daros las gracias a la música, a la cultura, a la libertad y a los seres humanos. Gracias. Gracias a ti. Gracias.